Hay muchos Reapers. Estaba por aquí, ¿no? Más o menos, ¿tú tienes el punto del otro? ¿No? No. Te tengo que poner en cuenta a la tía. Cuántas putas cosas. Me parece que estaba por aquí el punto, ¿no? Me parecía que estaba como por arriba a la izquierda, ¿no? En el mapa. Joder, solo puede ser aquí, ¿o? No tengo ni puta idea donde tenemos que ir. ¿No te pone en cuenta a Antal? No. A pesar que sea, ¿y estoy tirando a localizar artefacto secreto? ¿Puede ser? Pues la única que se me ocurre que puede ser. Tiraré. Pero debería poner otra cosa. No deja nada claro. Sobre todo cuando tenemos tantos mensajes crípticos en la galaxia de... El virus es malo, libera a los científicos, hace el mongo... ¿Tesia? No. ¿Esto no es lo de la Sasari? Sí. Esto es lo que no tengo que hacer precisamente porque continuaría con la historia y historia. Luego... Ah, el artefacto secreto. Me hablaba de ello, ¿cierto? La... No sé, no me queda más galaxia que mirar. ¿Hemos hecho todo de verdad ahí? Sí, yo creo que sí. Vamos, pero... Pero ahora la excavación, por ejemplo... Es que... Escavación... Escavación... También puede ser lo otro y luego resulta que no. Si no, a lo mejor hacemos una misión que no tiene absolutamente nada que ver con nada. SIGNAL CONFIRMED Ahm... Me vienen segadores por tres direcciones distintas, pero bueno... Bueno, aquí hay una misión secundaria, luego sí, eso. Taerín... Tenemos que habernos dado cuenta, se han dicho... Podría mirar el diario también. Antes de nada me meto en la... Me meto en la... Me meto en la zona esta. Y mire el diario. Pero antes... Para ver los segadores. Podría ser... Podría ser como la otra vez. Sí. Que era una misión de esta de buscar. Claro que tiene sentido que la he metido algo así, porque si no, en el juego normal... Te podías... Te podías saltar en cualquier momento. Bueno sí, pero a ver, que es una investigación secreta, tienes que buscarla. Tiene sentido. Antes de nada. Antes de nada. Voy a mirar en el diario de verdad si me pone algo del planeta. Antes de... Sí. No va a ser que de verdad sea una secundaria, aunque tienes... Puede ser que sea lo importante porque lo hemos tenido que investigar como la otra. Lo del asteroide. El Star ha dicho que quería trabajar solamente los días pares. Leviathan. Busca la nebulosa de Pilos. ¿Dónde estamos? Buena pregunta. Salte. ¿A gastar qué combustible por gastar? Pero como hemos descubierto que no... Sí, me estás en el sitio. No vuelvas a de Pilos. Guay. ¿Ves? Lo que yo decía. Ha sido aposta. Pues claro, claro. No lo dejaban, eh. Me tengo que fijar más en las estas de dónde tengo que ir. ¿Dónde estás? Quiero lanzar... Quiero chuparle todos los recursos al planeta. Quiero lanzar sondas hasta dejarlo seco. Lo divertido que era. ¿Qué? Ah, vale. Muy bien. Entonces, ¿por qué no me lo has dicho directamente? Y me has puesto un correo así random de... Hemos localizado varios hábitats. No me importa. Me importa. Vamos para abajo a matar cosas. Pero los segadores ya se dejan matar menos. Te hacen cogidas que te matan y no me gusta. ¿Y a quién vas a llevar...? Pero como nos enfrentamos a segadores... Voy a llevar a Javik esta vez. Mucho que no lo llevo. Qué gástima. Quería aspectos de DLF. Una cosa es... Qué traje este... No sé si prefiero que vaya así como desnudado con esto. Si es que da igual. Si es que da lo mismo. Si es que le han pintado la... Y el de blanquito parece de Miranda. Es totalmente el de Miranda. O sea, no es que parezca. Es casi igual. Este... Aparece y luego tiene un montón... Tiene diseño distinto cuando estás en la misión. O sea, pero bueno. Tú fuera. No me importas nada. Tú sí. Tú estás buena. Y Javik también está buenísimo. Javik... De vez en cuando tiene frases buenas, de vez en cuando tiene frases de mierda. Es el problema que tengo con Javik. Que no es... No es consistente con sus frases. Que siendo de DLC... Claro, es que no le pueden meter nada relevante. Siendo una misión de... Claro, pero siendo una misión de DLC a lo mejor ya le han metido más diálogos distintos. No lo sé. Bueno, cosas que llevo. Llevo cosas. Sí, esto está bien. No veo por qué, ¿no? No tengo nada en contra de que yo viese estas armas. Todos contentos, ¿no? Fuera. Eh... Puntos... ¿Qué es eso? Más fuerza para todo, en general. Estrellas también parecían cheto, ¿no? Es que eso está bastante cheto. Detonaciones bióticas, ¿eh? Sí. Detonaciones bióticas. Vamos a borrar para casa. Y tú... Ya puedes tener esto con misiles, ¿no? Sí. Lánzale misiles... A la gente. Por lo menos que haga algo el robotico ese. No sé. No es útil, eh. Es bastante útil. Sí, pero no lo parecería. Como es una cosa virtual, dices, esto no tiene peso, ¿no? No puede hacer daño. Es... Es un holograma. Claro, es un holográfico. Es lo que me saca un poco de... Esto tiene que ser una mierda, ¿por qué? Porque no parece que de verdad vaya a meter hostias de verdad buenas. Y no parece como que de verdad está ahí, parece una cosa que va flotando por ahí, así... Míralo por ahí. Claro. Pero bueno, las descargas también molaban. Y tiene más sentidos que no se descarga. Eh... ¿Qué? ¿Es una pista? ¿Es una pista? Nos ha dicho lo que ya sabíamos. No tenía que preguntar lo de esto. Vale. Es una carrera. ¿No? Paráeta mola. ¡Qué? Parece que hubiera más. ¿Vale? No me grites estoy a tu puto lado. Gracias. coño, ah son unas mierdas estas que matamos en la misión de durianas, si? chivo en negro los ha despistado, coño, siento que me disparan, oye que modales son estos, recuerda la fortificación, si es cierto, esto lo que voy a poner en L2, eso es cuadro, y tu, eso está bien, y está bien, no me volqué nada. Vale, listos. Pensaba que la barrera se iba a notar más. No se nota, brillas. Ese par ya brilla con lo que se golpea por sí mismo, coño. Ah, vale. En cuanto hay un saltito de mierda ya pienso que ese par no puede ir. Voy por abajo porque doy más vueltas sin motivo. Vale, espérate, tiene que haber algo dentro de la sala esa. ¿Me vais a dejar subir? Tali, te gusta mucho estar en medio a ti, no? No puedes volver a subir. Ah, no. Si, pero no. Si, pero solo de lado, solamente agarrándolo en el aire. Toma. Me gusta hacerlo difícil. Mola la vista. Otra vez. Ahora, como haya algo, me metí ahí por si había cosas para coger, si había algo para coger, me lo he saltado todo. Me gusta tirarme... ¿Dónde? ¿Por aquí? Vale. Mira, ves eso a la izquierda. No. Eso. Coño. ¿Cómo? Es una nave... Son grafitis segadores. Si. ¡Ey! Algo que puedo pegarle. Me gusta. Dios, se nota la armadura, eh. Si. No te bajas niña. Me has quitado felicidades. Quiero matarlo a collejas. Vamos. Toto. Toto. Ah. Mi escudo, gracias. Está un poco cheto la combinación esta de tener un escudo súper resistente. Quita un poco la pipa. Sí. La pipa es que... da resultados. Dos. O sea. O la zombi. Tu casa. Dos hostias. ¿Ve? ¿Por qué Cerberus hace mejoras con zombis si tienen dos hostias? Mente de colmena. Es más fácil este de controlar. Todos botan al partido que quieres y esas cosas. Pero recortarse el sueldo no se queja. Sí que relación calidad-precio sí que puede salir a cuento. ¿Aa? No se quejiste. ¿Qué? No sé si se puede. No sabía que lo estabas arreglando tú. No sabía que lo estabas arreglando tú. De puente. Eso te mola. Ah. ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? ¿Qué no dice? Ah. Madre mía. No sabía que se podía esquivar. Supongo que en un jugador sí. Vamos. He visto la animación Vamos, nena Vamos Au, cuídate a la Para tu momento que sin armadura ya no soy nadie Vamos Perfecto Se totalmente gratuito e innecesario En el multijugador estarías muerto Lo sé Me ha hecho la animación en cuanto me ha acercado Pero de alguna forma me he salido Supongo que en un jugador habrá dicho No, venga, que es un poco injusto En el multijugador está X4 Si te tiras a por ella lo loco es culpa tuya Aunque claro, cuando te salen varias y te empiezan a hacer el mongo Ya es más complicado Joder, bueno, esto ya me canso Vamos a matarlo bien Me he encargado vosotros, ¿qué pasó? Pago Supongo Gajavik Si le pagamos en especias Como no sabe cómo funciona el futuro A lo mejor le da igual, ¿sabes? Si te doy dos abrazos Y le pagamos en respeto mutuo Yo te respeto muchísimo Y tú trabajas para mí Y a Tali encarné, si ya está A Tali le pagamos en mortadela Una cosa que me saca ¿Por qué la omni herramienta está a veces en el brazo izquierdo y a veces en el brazo derecho? Supongo que será como un reloj, si eres zurdo o diestro No, 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 no El mismo personaje de vez en cuando hace la animación con un brazo o con el otro independientemente Ah, sí? De según le apetece Eso no me había fijado Muy pocas veces Pero usualmente lo hacen con la izquierda Pero a veces, porque sí Dicen pues con la derecha Yo me creía que era eso supuestamente por ser zurdo o diestro a llevarse a la izquierda No, no, no De vez en cuando Empiezan a hacer la animación con uno o con otro Porque les apetece, supongo Vaya, no saltes Donde Ya volverá Me está quitando algo la armadura Creo que me estaban disparando No, eran las alimañas del arrasador Ah, vale Porque me has caído bien Te está apuntando un arrasador y no Ah, vale Así, bueno Es que me importa un poco, muchísimo Me parece Es que es un poco injusto Tali, ¿qué haces? Bueno, tienen toda la iniciativa ellos, ¿eh? Están tirando porque sí No sé de tal y dónde mierda están metidos Vale, supongo Porque ya llevas aquí media hora Vamos a llegar hasta ahí Dar el proceso a la X Saltar la cuesta No me he dejado Vale, ahora sí Parece que había algo para coger Bueno, mira Así me ahorro las escaleras ¡Qué culo! Lo más grave es que me pierdo Grafitis Grafitis por todos sitios Son como... ¿No? La Liga de la Justicia Es Kal-El No lo sé Superman Por eso A ver Estamos culturizándonos Eso es un... Parece un proteano, ¿no? Un salariano Un hombro en Liga Sí, pa, eh No sé Si ya es un enemigo ¿Qué coño? Uuuh Espera, espera, espera Espera, espera, espera Primero dame la armadura de vuelta Vamos, perro Vamos Es un poco cansino ya, ¿no? Vamos a matarlo bien El caso es que no distingo Si tengo puesta la armadura o no, macho Por el brillo casi no se nota Es el robot de Talisi Au Pero están petando Sí, sí, pero muchísimo Nos estábamos bajando al mismo sitio donde estábamos antes ya Se parece sospechosamente Se ve por la escalera ¿Dónde es coño de quién meter? Son como favelas turbias Es que en el futuro está todo construido por containers de estos machos De estos de carga de los puertos Son todo igual Han construido los mapas del juego por piedras Ah, que a ti sí que hay que matarte, ¿no? Vamos Au, ¿quién ha sido? Bueno, ¿quién ha sido? ¿Qué pregunta? Creo que no te han puesto la armadura Oh, gracias, caníbal Te debo una A ver, tienes medillers No pienso usarlos Los medillers son para los débiles ¿Qué tiene dos, este? En el guarpeo Me han matado en pleno vuelo No sabía que se podía hacer, vale Me han sorprendido Aunque, ahora que respawno voy a Creo que me voy a quitar la armadura en algún momento, ¿sabes? ¿Por? Por spamear los botones Creo que no había apuesta Pero bueno, que ha sido sin querer No pasa nada Porque creo que me mataban más rápido Yo antes me daba todo igual Me he dado joya Me he subido al máximo Tengo que haber puesto más defensa y no más pulldown Pero bueno ¿Ves? Ahora sí que me da un... No, espérate A ver, cobertura ¿La llevo puesta o no la llevo puesta? Pero ya se hace... Ahora me la he puesto Pero ¿quién coño me ha pegado? Por cierto, es una... No, me marque por bien no venga Bueno, yo... Hola No os podéis esconder de mí Nos vamos a abrirse Mira cuántos créditos Gracias por haberme muerto Si no hubiera pasado esta zona como de la mierda Es el ascensor Por fin ha vuelto Joder ¿Para qué van a abrirlo dentro? Pueden abrir un cachico nada más He intentado correr Yo le dije no, pero quería ayudar a los otros ¿Dónde vieron todos? No vienen Tenemos que seguir adelante Sí, por supuesto ¿Ya tendrán que escoltar o algo así? Espero que no Pero claro, como ustedes les iba a escoltar cosas Con los robotitos esos de los huevos, con los drones No me extrañaría nada Pero no, parece que el vídeo nos va a salvar Están cazando bisontes y los segadores No, es un puto segador Un segador Es un legión De los... Sí, de los segadores De los segadores Si nos encontramos al segador Y me hice separar commander Así la lío En el anterior decían que era como un devorador de segadores ¿No? O sea, un segador... Como hay distintos tipos de segadores Es un segador especial Por lo que sea Pero he aprendido algo sobre la energía que genera Lo que genera Es un segador 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 Oja, Vic saberlo que se cuece en seguro Necesitamos investigar la bola de una puta, a ver si Si Aguanta esta vive la atadera, supongo Yo sé que a niños mirando a parla No me te dejan a recuperar la vida No me soy Tu tu tu... Tiene que haberme esperado para hacer el de LESO, verdad? A que hubiera enemigos ahí Pero bueno, da igual, si se mueren igual de efectivamente así. Yo que tuve que ir en medio y el tiene solo una barrita de sobro. Que ahora no me quitan. A mi me tenían que haber matado ya si no tuviera la puta mejor. Ahora sería una buena idea. Siempre y cuando esté de verdad puesta, parece que sí. No como antes, que estaba diciendo gilipolleces. Tiarle con santa a participar, compañeros. ¿Le estás poniendo más ojos? Es que no ve como le estoy curtiendo la boca. ¿Puedo tirarme hacia él? ¿Qué por qué? ¿Qué coño? Creo que había explosivos. ¡Au! Ahí también. ¿Cuándo lo hemos matado? Tengo que utilizar los explosivos, pero hemos dicho para qué. No tengo un cortez. ¿Es realmente necesario? Un segundo cortez. Que estoy cogiendo cosas. Claro que lo pienso. Lo de los medihel, no sé por qué no los gasto. Cuando coges el medihel te da el medihel y la experiencia que te daría también. O sea que la siguiente experiencia te lo da siempre. Coño, cuánta munición. Mira, espérate, voy a usarlo solamente por... Es que nunca me acuerdo y son cosas que debería hacer. Pero al fin y al cabo es gratis. Míralo. Claro. Ah, me han dado solo 50. Vaya, las redes me dieron 100. Me está llevando la contraria solo por... ¿Dónde está corte? Hola, cortez. ¿Cómo podía no verte? A lo película. A lo película. Aunque ya no quedan enemigos. A lo película. Se han inventado un enemigo nada más que para poner la excusa. O a dos o tres. No, cortez. Tienes que estar a dos metros por lo menos para que quede bien el saltito. Si no, no mola. ¿Ves? Están desaprovechando las situaciones. Cortez mal despedido. Ha estado demasiado cerca. Sebas no se ha podido lucir. De verdad que han traducido dilucidar. Me cae bien. ¿Habéis lucido eso todavía? El mató a su ayudante latino de laboratorio. ¿Qué? ¿Ted? No puede ser Ted. No era peligroso. Era una rata de laboratorio. Preguntémosle a la cabeza a ver que responde. Lo tenemos todo grabado en esta cabeza. No eres la primera a perder el control. Tu padre es asistente. Un minuto estaba bien, pero el siguiente... Le tiró una arma en tu padre. No lo puedo detener. No puedo creerlo. Tenemos que descubrir lo que está detrás de todo. Tú eres el único que nos puede ayudar. ¿Y? Quiero ver su oficio. Voy a preparar la transportación. Te encuentro allí. Supongo que sea lo típico de... Ahora que estoy en su laboratorio descubierto dónde... Ahora que estoy en su laboratorio investigamos más gilipolleces. Pongámosle filtros a la galaxia y hablemos con la cabeza. La cabeza lo sabe todo. Family business. Usualmente en los DLCs cuantos logros suelen venir. 5 o 6. La mitad nos vamos a tener que pasar ya del DLC. Nada, 3 DLC, 3 logros. Hoy da tiempo de sobra pasándonos... Y con un poco de suerte lo del sonido va a funcionar bien y no tendremos que descartar todo lo que grabemos hoy. Que es una de las posibilidades. Sí que estamos jugando con la presión, pero no pasa nada porque tenemos el poder de la chupa. ¿Verdad que sí, Trainor? Eso es que sí. ¡Gracias!